La 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 Ay, florcita de carbón, rojo yo que careño Blanco con las mujeres en el ser con florención ¡Ay, florcita de carbón! ¡Ay, hermoso bocoyó! ¡Lazón, mi creyó! ¡En el suelo floreció! ¡Ay, florcita de carbón! ¡Ay, hermoso bocoyó! ¡Nacido en mi madre ya! ¡Perfuma mi corazón! ¡Ana, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Aa, la, la, la! ¡Como prueba de mi amor! ¡Un poco coyo yo te di! ¡Pero a cambio de esa flor! ¡Solo es mí, te recibí! Si vos fuéramos yo, y yo fuera el panor, un odio, una vida, pasaría por vos. Hay una cinta de cartón, hay hermoso rojo, nacido en primavera, perfumado mi corazón. ¡Gracias!